Hoy por la tarde, en el estadio Florencio Sola, la gente del Inter de Porto Alegre, que tiene tres argentinos en el plantel, Pablo Viñazú, Roberto Bandansieri y Andrés D'Alessandro, bastón. Sí, y recordemos también que el técnico es un conocido de la Argentina, es el uruguayo Jorge Fossati. Ahí lo tenemos Andresito en pantalla. Andresito, portate bien mañana, por favor. Sí, seguramente estará siendo titular en el equipo del uruguayo que decía recién Jorge Fossati. Decíamos, y Jorge Fossati que viene a dirigir a la Liga Deportiva Universitaria de Iquite, con la cual fue campeón de la Copa Sudamericana de 2009, y aquí en la Argentina dirigió a Colón de Santa Fe, allá por el 2001-2002. Ahí está, seguramente será un partido bastante complicado, tuve la oportunidad de observar a un rival que juega muy bien, que trata muy bien la pelota, que tiene algunos jugadores importantes, además de estos tres que acabamos de nombrar, como Andresinho, que es un volante central, un volante mixto en realidad que también puede jugar de enganche, que tiene bastante recorrido, que es una pieza fundamental en el equipo de Jorge Fossati. Sí, así es, y sobre todo, como siempre, la característica clásica de los brasileros, dos laterales que pasan permanentemente al ataque, bueno, eso se tendrá que jugar también en Banfield mañana. Sí, tiene algunos jugadores experimentados que han actuado en el fútbol europeo. Un partido sumamente complicado, ¿no? La mayoría rogaba que le toque nuevamente nacional, porque era un rival que ya lo conocía. Sí, creo que lo importante mañana, bueno, más allá de que lo lógico está en poder ganar y conseguir los tres puntos, también va a ser muy trascendente el hecho de que Banfield no reciba goles como local. Sí, yo creo que mañana, sí o sí, Banfield se tiene que ir ganando 2 a 0 para ir tranquilo a Porto Alegre. Y el equipo, en principio, sería el mismo que viene actuando en la Copa de Libertadores con el ingreso de Roberto Batión por Federico Sardela, que actuó la semana anterior frente al Cuenca. Y también hay alguna pequeña duda en la defensa si va a jugar Barraza o Bustamante, porque ambos vienen recuperándose de una lesión. En el caso de que no juegue alguno, ¿quién sería el que actúa en su lugar? Ladino de número 3, o sea, si no juega Bustamante, si no llega recuperado, va a seguir Ladino jugando en su lugar, ¿y quién más dijiste? Y Barraza que, bueno, se recuperó del desgarro justo a los 21 días se cumplieron en el partido frente a Cuenca y ha sufrido algún tipo de molestia. No, yo creo que va a estar para jugar. Ahí está. Y a propósito de los antecedentes, ¿no?, relacionados con este partido de mañana... Perdóname, Gastón, por eso la incorporación de Toledo a último momento. Ahí está. ¿Eh? ¿Por eso solamente ir al banco mañana? ¿Eh? ¿Ir al banco? Sí, sí, casi con seguridad que sí. Ahí está. Sí. Para repasar, decía, los antecedentes de Banfield jugando ante equipos brasileños como local, hasta ahora un solo partido, recordamos en la sudamericana 2005, aquel empate 0 a 0 contra el flumelense de Río de Janeiro cuando al equipo lo dirigía el Gato League. Y por el otro lado, Inter de Porto Alegre ha jugado cuatro veces con equipos argentinos en condición de visitante y ha obtenido dos derrotas y dos triunfos. Así que parejita la cosa. Ahí está. Mostramos... ¿Qué hay ahí? Arriba del pantaloncito. Arriba del pantaloncito, Betty Boo me dijo que se llama Poli. Betty Boo. Sí. De Marisol Laurente de Artesanías, una gentileza, nos han otorgado. Seguramente irá, no, para el sorteo, me dijo Poli, que está prohibido sortearla. Eso no sorteo. Dijo que va para la repisa de su pieza. ¿Por qué? Esas son las cosas que hace, o sea, que la gente, si le gusta, puede llamarla, comunicarse con ella o comunicarse con nosotros, le pasamos el teléfono de ella para que haga sus artesanías y la verdad que está hermosa. Ahí está. Le mandamos un saludo a Marisol y también a Ricardo. Me dijo, me tiene prometido hacerme un garrafa y también va a ser el escudito de Código Banfield. No lo puedo creer. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a comprometerlo. Si hace el escudito de Código Banfield y hace el muñeco de garrafa, él va a venir a presentarlo acá en el programa. Ahí está. Lo invitamos a que venga a participar del programa, sentado ahí, en lugar de Gastón Milones. Ahí está. Y que haga de conductor también. Yo me voy a tener el teléfono. Piso de conductor Maxi Lazo, no puede hacer nuestro amigo. Por favor. ¿Qué te parece si nos vamos al tercer corte? El último. El último. Nos queda el último bloque de este programa. ¿Te esperaba las imágenes del reconocimiento del campo de los brasileros? La verdad que no. Hoy me metí en internet, vi fotos de algunas páginas, pero no me imaginé que ibas a ir, ibas a capturar imágenes exclusivas. Sí, señor. Y gracias a Joel que me bancó en bajar el material y todo. Ahí está. Que va tiempo. Caliente, caliente. No está 100% editado, pero bueno, para que la gente de Banfield disfrute de lo que fue hace apenas... Apenas horas. Un par de horas, sí. O sea, la conferencia de prensa iba a ser a las 9 y media, así que esto habrá terminado a las 9 de la noche y bueno, salimos en vivo a las 10, así que ningún programa. Ningún programa lo tiene, ¿eh? Ningún programa lo tiene. Para completar me dejás una cortita. Estaba repasando hoy medios brasileros y el Pato Mandanciri declara, dice que la cancha de Banfield mete más presión que la bombonera. Ahí está. ¿Estará abriendo el paraguas el Pato o...? Sí, seguramente estará abriendo el paraguas. Una declaración... Un partido complicado para el Pato Mandanciri. Creo que volver al fútbol argentino después de todo lo que se ha dicho y todo lo que ha vivido en Boca va a ser bastante complicado. Vamos a meternos en el último corte de este programa de Código Banfield y cuando volvamos vamos a tener mucho más de este programa. Dale, ya venimos. Muy bien. Distribuidora Villanueva. Atendemos ferreterías y corralones. Y llamar alicuas. ¡Gracias!